Si llegamos a 50.000 likes 50.000 likes 50.000 likes Le hacemos un cambiar el outfit A mi hermana Bueno chavales, como estáis Hoy estamos en un vídeo muy especial Que la verdad Tiene muchas ganas de hacer Mis primos también están como locos por hacerlo Porque hoy, Mario Y Oscar Me van a elegir Mi outfit, outfit que significa chavales Pues bueno, básicamente Básicamente lo que llevamos puesto Pues Mario y Oscar van a tener Un presupuesto El presupuesto es de 20.000 likes Para no 20.000 likes lo que tienen que dar, ¿vale? El presupuesto vuestro, ¿cuántos likes he dicho? 20.000 likes, ¿vale? Pero el presupuesto que tienen cada uno 200 3.000 A ver, tampoco va a ser que Youtube no da para tanto Van a tener 60 euros Oscar 60 euros Mario Para que me compren un outfit Acorde a esto ¿Estáis viendo? Así va a ser como voy a estar yo Obviamente van a tener que comprarme lo que me complemente a eso Estoy en calzoncillos Simplemente llevo una camiseta celeste Así que van a tener que comprarme sudadera Pantalón y zapatos Todo eso por 60 euros Van a ir al centro comercial Yo no voy a estar viéndolo ¿Qué pasa? ¿Vale que te he visto de payaso con peluca incluida? No No, 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 no A ver, una cosa considerable, ¿vale? Luego subiremos a Instagram, ¿vale? Los outfits de cada uno Y tendréis que votar en Instagram, ¿vale? Así que seguirme ya por aquí, ¿vale? En Instagram porque tenéis que votar cuál es el outfit Si gana Mario, si gana Oscar Y veremos a ver qué tal así Si estáis listos ¿Sabéis más o menos que me vais a...? Vamos a ver Así que vamos para el centro comercial A ver, Mario y Oscar, ¿vale? Le voy a dar ahora mismo el dinero que... ¿El parley? ¿Qué? ¿El partner? ¿Qué? ¿Qué John Paron te lo metes? Ah, qué... Vale, pues como os he dicho, ¿vale? Va a ser 60 euros para cada uno, ¿vale? Que te va con 10 euros, esperate que te doy 50 Y Oscar, guardárselo bien ¡BARNER! Guardárselo bien, ¿vale? Cada uno va a tener un cámara, ¿vale? Va a tener un cámara mi hermana Y el que me está grabando ahora mismo Y yo voy a estar dando una vuelta por el centro comercial Van a ir a la... ¡Cállate ya, niños! Van a estar en la tienda que quieran ellos, ¿vale? Y bueno, a ver qué ropita me eligen Cuando lleguemos a casa Pues nos la probamos Y hacemos las fotitos Y... A ver quién gana ¿Quién creéis que ganará? Yo Yo Solo aquí me la he hecho Vamos a ver Vamos a ver cómo van a outfits ¿Qué outfit o...? Es que hoy he tenido que ser un outfit ¡Jajaja! Pero si no hay que leerlo ¡Pero si no hay que leerlo! ¡Pero si no hay que leerlo! Yo recogeré esto Que hace conjunto la camiseta Pero tenés que mirar los precios, ¿eh? Vamos a ir mirando Vale, chavales Estos nos han gustado más No sé qué os parece Pero... ¡Mola, eh! Y esto ahora A ver cómo lo conjuntamos Porque va a ser difícil Que estoy pensando ¿Cómo le podrían quedar cada una? ¿Echa? ¡Muchas mal! La que tú quieras Vale, chavales Y ahora vamos a ir A un sitio que es muy grande Y creemos que puede haber complementos Por menos de 5 euros Porque es el presupuesto que nos queda ¡Muchas mal! ¡Muchas mal! Vale, pues ya ha terminado la sesión de compras Bueno, mía no Yo estaba esperando de que, mira, se ha hecho ya de noche Pero bueno, vamos allá Participantes, por favor Ahí está Oscar y Mario Aquí está la ropita que me he elegido ¿Cuánto te has gastado, Oscar? 59 59 euros, ahí, un euro y tú 62 ¡Eso es trampa, eh! Tirado de partner mío A tirado del partner Vale, o sea, 62 euros, 59 euros Ahora vamos a ir para la casa, ¿vale? Me voy a probar de los dos, ¿vale? Y... ¿Cómo tenemos que ir a la casa? ¿Con un salto de teletransporte o qué? ¿No? Vale, chavales, ya estamos aquí En casita Vamos a empezar por el outfit, la ropa de Oscar ¿Vale, Mario? Así que retírate Ahora ven tú ¿Le puedes poner un título? ¿Le puedes poner un título? ¿Qué título le vas a poner a tu ropa? Que está aquí Vamos a abrir ahora a ver qué hay No mires... No miro, no miro ¿Qué título le vas a poner a esta ropa? Una noche de verano Una noche de verano Pues vale, vamos a abrir el outfit Vamos a verlo antes y luego nos lo probaremos Nos lo pondremos y tal Vale, primeros... Zapatos Unos zapatos... Unos zapatos... Bueno, del Pull&Bear, ¿vale? O sea, no me paga ninguna marca Pero bueno, unos zapatitos... Blanco y negro, blanco Un poquito así blanco De verano De verano total Bueno Segundo Una ensudadera A ver... Bueno... Una ensudadera bastante básica, ¿no? Bastante básica De un color que me gusta Es un color que me gusta Dice que está por ahí ganado Pero bueno, tenéis que votar Ya sabéis, en las fotos de Instagram, ¿vale? A ver cuál tiene más likes y tal Vamos a ver... Esto... ¿Hay algo aquí? No No hay nada Vamos a ver... Y esto... ¿Qué me ha cogido, Oka? Algo que llegues de raro, ¿no? Pero no es muy normal Oka... Pues chavales... Tenemos que coger... Toda la ropa, ¿vale? Y ahora... Falta algo, falta algo Ah, falta algo Una gafa ¿Unas? ¡Oh! Vale Faltaban las gafas Pero no quiero que no te lo pones Faltaban las gafas Vale Es que no me preocupes mucho para más Pues vale, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? 3, 2, 1 Oscar ¡Bua! Vale Esto que... Te va a sudadero Me está un poquito Un pantaloncito De... Pequeño Mucha mal Mucha mal Hacen liga Y los zapatos No sé con quién me ha ligado Mira qué zapatos Con la espada de pueblo Zapatos increíbles Un outfit Espectacular, chicos Este es el outfit de Oscar En la descripción, en Instagram, en mi Instagram Ya tenéis la foto subida con este outfit Y tenéis que dar like si os gusta más Del outfit que viene ahora de Mario ¿Vale? Así que... ¡Vamos allá! Vale, ahora el turno de Mario Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo porque Mario ya sabéis que es el que... El típico que me hace la broma El típico que... Bueno... Tengo miedo de ver lo que me ha comprado, ¿vale? Pero bueno, vosotros vais a ser los que vais a votar Así que Mario Empieza ¿Qué me has comprado? Y outfit se titula Granjero busca esposa Granjero busca esposa El outfit, vale A ver si se... Vale Vale ¿Qué quieres ver primero? ¿Los zapatos o temor? Los zapatos, va, venga Vamos a ver Los zapatos de granjero busca esposa ¡Hostia! Son una... Mola Sí, sí, mola Son una imitación a Gucci, ¿no? Sí Con la... Eso lo ha dicho el cámara Lo ha dicho el cámara, sí, sí Vale, pues son del Pulan Bera Unos zapatitos que, bueno Me molan, la verdad Están guays Ahora vamos con los pantalones Los pantal... Me cago en la hostia No me habrá disfrazado como mi personal LGTA, ¿no? Vale Unos pantalones verdes Y ahora que lo pinto ¿Te parece tu personal LGTA? Pues vale Unos pantalones verdes que no he tenido en mi vida Unos pantalones verdes, ¿vale? Pero bueno Aquí están, pantalones verdes A ver cómo queda hecho todo ¿Por qué? Una camisa ¿Qué parece? Abierta Con la camiseta ¿Cuántos colores voy a llevar en el de esto, tío? De granjero busca esposa Granjero busca esposa Una camisa de cuadro roja Abierta ¿Vale? Y se pone abierta, ¿no? Según el experto en moda, ¿vale? Y ahora, accesorio Unas gafitas Eso... Gafitas Vale, bueno de aviador, ¿no? De granjero busca esposa No, 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 no Este es el toque de granjero busca esposa El toque de granjero busca esposa ¿El toque de granjero? ¿Cierro loco? ¿Cierro? Bueno, no sabe mucho si lo tiene cerrado Da igual A ver No me lo puedo No me lo puedo ¿Esto qué es? Ese era el toque ¿Esto qué es? Madre mía, mola Vale Vaya primo, ¿no? Ahora pruébalo ¿Ya está? ¿Todo esto es? Todo esto es Pues, chavales Vamos a probar unos esto Let's go Va Eh Está chulísimo Estoy chulo A ver, a ver Por favor, observad el outfit de Mario O sea, fijaros que estilo tiene Mira la boina, tío Tengo la boina de abuelo No me jodas Porque era de granjero busca esposa Granjero busca esposa Tenéis una foto con este outfit en Instagram, ¿vale? Que si tiene más likes que la anterior O sea, tenéis aquí la foto número uno Y la foto número dos, ¿vale? Que tenéis en Instagram, ¿vale? Para votar cuál es vuestra favorita, ¿vale? Si os ha gustado las dos, ponle dais like a los dos Si os ha gustado una más, ponle dais like a esa No hay más pérdida, Oscar, ¿ven? ¿Ven? Este ha sido el outfit de granjero busca esposa Y nada más, chavales Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Es algo diferente Que yo creo que habéis disfrutado los dos Haciendo el vídeo, ¿no? En plan comprando la ropita para Tito Church Que, bueno ¿Y qué pasa si llegamos a 50.000 likes? Sí Si llegamos a 50.000 likes ¿Qué pasa? 50.000 likes 50.000, ¿eh? 50.000 likes Le hacemos un cambiar el outfit a mi hermana ¡Pum! Y bueno, chavales Aquí el vídeo de hoy Ya sabéis las votaciones Nos vemos en la próxima Muchas gracias a las dos cámaras A mi hermana y a Félix, ¿vale? Que, bueno Siempre están ahí Y ya está Nos vamos, chavales Adiós Adiós